La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Porque nunca nadie se acordó, que sea para la familia, para los chicos, de forma gratuita, bueno, acordarse de los vecinos de Granbur, agradecer a los chicos de La Ranchada, la verdad que se coparon, que gracias a ellos, gracias a ellos fueron los que se acordaron del barrio y querer hacer algo acá para todos los pibes del barrio, ¿no? La verdad que las felicitaciones son para ustedes, gracias por involucrarse, gracias por acompañar y gracias por querer hacer un Granbur mejor y un Malvina mejor. Así que, soy un convencido que entre todos podemos llevar adelante algo que se tendría que hacer en todos los barrios, esto tendría que estar pasando en todos los barrios de Malvina, pero bueno, lamentablemente después de 20 años no pasa, ¿no? Y la verdad que los pibes se merecen una oportunidad, todos los pibes de Malvina, lástima que no nadie dieron, y nosotros vamos a laburar para que esto sea una realidad. Así que, muy feliz año para todos. ¡Aguante Granbur! ¡Aguante el barrio Santa Mónica! Y vecinos y vecinas de los barrios cercanos también, ahí lo veo a Claudio que es otro barrio pero vive cerca también, que nos conocemos hace un montón. Gracias a todos. ¡Feliz año! ¡Excelente 2015! ¡Gracias, chicos! Gracias por la buena onda y gracias por creer. Entre todos podemos. Gracias, chicos. ¡Feliz año! ¡Sigamos con los chicos que ahora van a tocar! ¡Gracias! ¡Gracias, Leo!